Está diseñado para administradores de base de datos SQL, implementadores, ingenieros de sistemas y desarrolladores que tengan la responsabilidad de estructurar queries. Dirigido a estudiantes y profesionales del área de la informática en general. El estudiante adquiere los conocimientos para ejercer el cargo de administrador de base de datos y manipular los ambientes de SQL Server.